siguiente combate en los 60 kilogramos 60 kilogramos siguiente combate dale like a este video, compártelo y suscríbete en la esquina en la esquina roja representando a Santiago en los 60 kilogramos Jessica Cabral en la esquina azul representando a la provincia de Santo Domingo Berk y Fuentes dale like a este video, suscríbete a este canal estos son los 60 kilogramos 60 kilogramos dale like a este video, dale like para que YouTube se lo recomiende a una persona y el canal siga creciendo y compártelo también para que siga creciendo el canal y suscríbete primer round i que fue movie que fue de los 6 po ¡Cuando, cuando, cuando, cuando! ¡Cuando, cuando, 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 ¡Gracias! Acaba de finalizar este primer round en los 60 kilogramos 60 kilogramos En la esquina roja Jessica Cabral de Santiago y en la esquina azul Berkifuente de la provincia de Santo Domingo Dale like a este video Compártelo y sufríba Segundo round ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! En la esquina azul, representando a la provincia de Santo Domingo, Belkifuente. En la esquina roja, Jessica Cabral, representando a Santiago, 60 kilogramos. ¡Viva! Tencepción, en la última edición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!